¡Aquí! Fuiste el mejor profesor, pero no fuiste el primero Porque no existe nadie como tú No ha nacido nadie como tú No me dejo a nadie, no me importa nadie No está de fútbol to stay with you Nadie me entienda como tú Nadie me entiende más que tú No me interesamos nadie No queramos nadie No pienses nadie como tú Con ti te voy feliz Gracias por ser así Te lo mereces todo No, 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 no Tú me haces sorrir Me esperías de a mí A mí te quedo con vos Porque no existe nadie como tú No ha nacido nadie como tú No me importa nadie No me importa nadie No está de fútbol to stay with you Nadie me entienda como tú Nadie me entiende más que tú No necesito nadie como tú No necesito nadie, no me importa nadie No querés nadie como tú Porque no existe nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 Gracias.